La Escuela Normal Superior de Acacias, el único megacolegio que tiene el municipio, se está cayendo a pedazos. El sistema de aguas negras y aguas lluvias tiene al borde del desespero a estudiantes y docentes, pues cada que llueve prácticamente todo el colegio queda bajo el agua. Las pérdidas superan los 100 millones de pesos. La normal en la época invernal y en las lluvias normales, pues padecemos totalmente de permanentes inundaciones. Son inundaciones que le han hecho mucho daño a la infraestructura y en efecto ahorita, además en el mes de noviembre del año pasado, sufrimos la inundación total de la biblioteca con la pérdida de más de 5 mil libros. Cerca de 100 millones de pesos se perdieron en esa ola invernal. El secretario de Infraestructura de Acacias argumenta que no hubo un estudio serio para la construcción de los auditorios, que son los que más se inundan. Me atrevo a asegurar que no hubo un estudio serio, sobre todo en la parte de los suelos, para determinar si el nivel frenático nos ofrecía garantías para que se pudiera construir sobre todo una obra a este nivel de ejecución, porque está por debajo del nivel normal, o sea, el arrasante en el cual estamos parados. En algunas partes de la instalación de la Escuela Normal Superior, el agua superó los dos metros de altura, como podemos ver en el auditorio de la biblioteca. El peor problema que afronta la normal es un caño que pasa muy cerca. El arquitecto Germán Ayala cree que hizo falta un proyecto de implantación antes de construir no solo la normal, también la nueva plaza de mercado y revisar internamente las corrientes de agua que vienen de la colonia agrícola. Ver su entorno, tenemos que mirar cómo funciona la colonia, cómo funciona la UNAD, cómo va a funcionar la plaza de mercado frente a todo esto que va a ser un nodo de funciones y que, hombre, nos toca mirar a ver cómo podemos darle manejo. Obviamente toca hablar con la colonia, toca mirar a ver qué trabajos ya le están haciendo internos a esta escorrentida de agua. Este es el caño que en épocas de invierno provoca las inundaciones. La falta de control en la calidad es otro agravante que tiene la obra. Filtraciones en los techos, sifones rebosados, acabados que parecen rústicos son algunas de las imperfecciones. Faltó profesionalismo, aquí faltó profesionalismo y faltó control de los profesionales para que realmente las personas que son finalmente los maestros y los ayudantes, que son los que finalmente ejecutan las obras, las hagan de mejor calidad. Otra inversión cercana a los 3 mil millones de pesos para la construcción de unos laboratorios está por iniciar en la normal superior. Lo curioso del caso es que la va a ejecutar el mismo contratista que todavía no responde por las fallas en la estructura. Estamos a la espera de una primera reunión con el arquitecto, que es el arquitecto Pedro Sárate, el contratista de esta obra, para que nos socialice y nos cuente la maqueta, cómo va a ser el proyecto, cuánta plata se va a invertir, en qué se va a invertir y todas las características técnicas de la obra, para que nos curemos en salud y no vayamos a tener el mismo problema. El contratista se comprometió a reparar los daños en un plazo de un mes. El rector entregó un acta con inventario de los daños a la administración municipal y teniendo el conocimiento de lo sucedido, le liquidaron el resto del dinero. ¿Y qué pasó con las pólizas de cumplimiento? Había unas pólizas de por medio. En los oficios que yo envíe a la administración municipal, advertía justamente de detener si era necesario el pago de esos dineros, hasta tanto el contratista no respondiera. Hablamos con la doctora Carmen Elisa, jefe de la oficina de contratación del municipio, y manifestó desconocer el tema de las pólizas de cumplimiento. Mientras tanto, el colegio sigue cayéndose a pedazos.